Hola, soy Maritere Guerrero, la maestra de danza aérea y les dejo este videito con algunos ejercicios de acondicionamiento físico que pueden hacer en casita durante esta cuarentena. Esto es con el objetivo de no perder la condición muscular. Ya saben que para la danza aérea se requiere fuerza tanto en los brazos como en el abdomen principalmente. Cada semanita les mandaré uno nuevo para ir actualizando los ejercicios. Solamente necesitan un espacio amplio en casita. Pueden usar algún tapete de yoga o lo pueden hacer directamente al piso, no hay problema. Y su música favorita. Vamos a hacer un pequeño calentamiento como lo hacemos en clase, eso lo van a hacer conmigo. Y posteriormente les voy a mostrar cada ejercicio y les voy a indicar el número de repeticiones. Una vez que el ejercicio quede claro, pueden ponerle pausa y pueden hacer el número de repeticiones que aún les faltan. Son días de ejercicios en total, me he indicado que acaben todos con todas las repeticiones. Si los sientes muy pasados, pueden hacer unos y la siguiente vez que hagan la clase pueden hacer otros. Para el calentamiento vamos a empezar con piernas abiertas, manos en la cintura y movimientos de cabeza arriba y abajo. Luego de lado a lado diciendo no. Luego vamos a hacer semicírculos hacia adelante de lado a lado. Y giros completos. Repito, giros completos al otro lado. Y vamos a mover hombros hacia atrás, círculos grandes. Repito, hacia adelante. Movimientos grandes con los hombros. Círculos hacia atrás con las manos estiradas. Y hacia adelante. Estiro brazos y vamos a ir hacia un lado, estirando el torso. Hacia el otro lado. Y repito movimiento. Vamos a abrazar pierna, tratando de pegar el pecho hacia mi rodilla. Y estirando espalda. Hacia el otro lado. Mis piernas todo el tiempo se quedan estiradas. Subo torso. Subo torso. Voy a abrir mis piernas y me voy a ir hacia un lado. Flexionando la rodilla. Empujando la rodilla hacia afuera y con la planta en el piso. Cambio dirección. Agarro rodilla. Queda en equilibrio. Mi pelvis todo el tiempo hacia abajo y la rodilla de atrás estirada. Estiro ambas piernas y pego mi torso hacia mi rodilla. Trato de que mi pecho pegue a la rodilla. Regreso a la posición de equilibrio y cambio de frente. Voy a hacer ocho cambios sin agarrar el piso. Y uno, dos, tres. Para el primer ejercicio me voy a poner en posición de plancha con los brazos estirados. Apreto abdomen, aprieto pompas y mantengo. Dieciséis tiempos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No subo ni bajo. Pompi. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Voy a poner codos. Misma posición y mantengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Descanso y estiro. Y voy a repetir el ejercicio una vez más. Para el ejercicio número dos me voy a poner de nuevo en posición de plancha, abdomen adentro. Y voy a tocar mis hombros con mis manos alternadas dieciséis veces. Cuatro, cinco, seis. Mantengo posición de plancha. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Pongo posición de rezo y repito una vez más. Para el tercer ejercicio me voy a poner en posición de plancha y manteniendo esta posición me voy a llevar mis rodillas al pecho. Dos, tres, apretos bien, cuatro, cinco, seis, siete, me subo como ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, último, dieciséis. Me pongo en posición de rezo y voy a repetir una vez más. Para el cuarto ejercicio me voy a poner de pie. Voy a dar un brinco con los brazos estirados y al caer busco posición de plancha y regreso. Dos, cada vez brinco más alto. Tres, posición de plancha. Cuatro, mantengo. Cinco, seis. Mantengo posición de plancha. Tres, siete. Último, ocho. Respiro, descanso y lo voy a repetir tres veces más. Para el quinto ejercicio me voy a poner en posición de plancha de nuevo. Con codos en el piso. Y voy a subir la plancha con codos estirados y regreso codos en el piso. Dos. Para el ejercicio número seis me voy a poner en posición de semi plancha. Así, con rodillas al piso. Mantengo posición de plancha. Y me voy hacia abajo para hacer lagartijas. Uno. Dos. Formo con mi cuerpo una diagonal. Tres. Cuatro. Toda la fuerza está en los brazos. Cinco. No subo ni bajo pompis. Seis. Tres. Siete. Ocho. Me pongo en posición de rezo y repito por tres veces más. Para el ejercicio número siete me voy a sentar con piernas flexionadas. Brazos en el piso. Subo pelvis. Y voy a flexionar brazos. Y estiro. Sin bajar pelvis. Dos. Tres. Subo pelvis lo más que pueda. Cuatro. Cinco. Seis. Trabajo en tríceps. Siete. Ocho. Descanso. Y lo voy a repetir tres veces más. Para el ejercicio ocho me voy a ajustar boca arriba con piernas flexionadas. Brazos en la nuca. Deje que con mis rodillas hacia un lado. Y mi torso se queda viendo hacia el pecho. Y voy a hacer crunch hacia arriba. Y uno. Dos. Vamos a hacer dieciséis de cada lado. Cuatro. Cinco. Aprende el abdomen. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Respiro. Deje que con mis rodillas hacia el otro lado. El torso se queda bien hacia el techo. Y repito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Aprieto abdomen. Nueve. Diez. Que se siente el trabajo. Once. Doce. Trece. Catorce. Aprieto. Quince. Dieciséis. Respiro. Descanso. Y voy a repetir una vez más. Para el ejercicio número nueve. Me voy a acostar boca arriba con las piernas estiradas. Puedo ser estirados hacia arriba. Y voy a subir y bajar piernas. Si en algún punto del ejercicio me canso. Puedo bajar mis manitas hacia mis pompas. Para poder seguir. Ya por último para estirar nos vamos a sentar con piernas estiradas hacia el frente. Y nos vamos a ir hacia abajo tratando de que nuestra frente toque nuestras piernas. Agarramos los talones para empujarnos y jalar. Para bajar un poquito más. Tratando de estirar espalda. Sin flexionar rodillas. Subo y hago posición a mariposa. Y me voy hacia adelante estirando brazos. Camino un poquito más. Trato de pegar mi frente en el piso. Estiro, respiro. Y jalo un poquito más. Y subo mi torso. Y me voy a poner en posición de segunda. Abro lo más que yo pueda. Y me voy a ir hacia un lado. Abriendo mis hombros. Completamente de perfil. Regreso. Y me voy a ir hacia el otro lado. Estirando. Trato de que el hombro no se cierre. Empujo. Tratando de alcanzar mi empeine. Y regreso. Y me voy a ir hacia abajo. Al momento de estar en la posición de segunda. Trato de que mi cabeza no toque el piso. Sino que empujo mi pelvis hacia abajo. Y mi abdomen también. Con el fin de que mi espalda se estire. Si me cuesta trabajo. Poco a poco lo voy a lograr. Regreso de la segunda posición. Me voy a poner boca abajo. Con las manos a la altura del pecho. Y voy a empujar piso. Para arquear mi espalda. Con esto voy a estirar el abdomen. Y voy a relajar la espalda. Trato de que mi pelvis toque el piso. Y regreso. Me voy a poner en posición de rezo. Tratando de estirar mis brazos. Descansar. Tratando de estirar mis brazos. Tratando de estirar mis brazos. Y agarrir mi届. Salto de estirar mis brazos también. Gracias.